La policía estatal de Arkansas dice que ha localizado a un hombre de 30 años que se creía que había estado viajando con una menor desaparecida de 16 años que conoció en línea. Las autoridades se encontraron y detuvieron a Adrián Garces de 30 años ese martes 30 de julio. Más tarde ese mismo día, la policía completó un registro independiente y también encontró al adolescente a salvo. Parte de la historia de este caso es que la adolescente fue reportada como desaparecida el sábado 27 de julio después de ser vista por última vez con el sujeto que fue detenido en Grand Parry, Texas días después. La policía estatal de Arkansas había activado inicialmente una alerta Amber con la esperanza de localizar al adolescente desaparecida. La policía informa que se creía que estaba con Garces de 30 años a quien supuestamente, como dijimos, conoció en línea. Según la alerta Amber, las autoridades pensaron que la pareja podía estar viajando a Texas. Afortunadamente, la mejor ya fue localizada.